Contadora Con un monólogo Y hoy estamos en uno de los Shakespeare Y quiero agradecerte Agradecerle a todos Agradecerles a todos Recomiendenos por favor Síganos en nuestras redes sociales Estamos como Santayla Entertainment En Instagram Santayla que va a Frutainment Y pues si les gustó Gracias 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 a ti ¡Bravo! Y bueno Gracias Hoy tenemos De cuaderno de temporada Al señor Alejandro Bracho Con un fuerte aplauso Esta es la palabra Gracias Gracias Gracias. 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 Más bien yo te pediría a ti y a ver si te hacía una pregunta de... Este... Es el amor. ¿No te digo que es el amor? No es el sustrativo. No es el sustrativo. No es el sustrativo. Me hacía un sustrativo. Por acá que lo hacía... A mi me pegó mucho la hora. Parece que me cae a.... Me echas la cuarta hojita a veces porque lo aguas. ¿Eh? Gracias. Él está tomando algo. ¿Puedes decir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mi nutriólogo, a mi contador, a mis alumnos que vinieron también, muchas gracias, a mi médico, muchas gracias a todos. Y hoy tenemos lleno, fue soldado, gracias a todos, fue soldado.